Radio Lobo Bajío 1040 AM celebra al rey del hogar bien padre Gánate la playera oficial de Julián Álvarez y Radio Lobo 1040 Se te va a extrañar Solo ubica la unidad móvil, participa y gana Y de acuerdo Vamos a celebrar al rey del hogar Con la que manda Juan Perros, la rodilla se llama, tienes, tenemos que irnos a la pausa Regresamos de inmediato Las 10 de la noche con 28 minutos No la vayna a cambiar, hombre, si le cambian, ahorita lo regresan, ¿va? Regresamos después de esa pausa No somos los artistas más pesados de estar en la que manda 1040 AM, Lobo Escuchen, Tana Radio Lobo Bajío 1040 AM celebra al rey del hogar bien padre Gánate la playera oficial de Julián Álvarez y Radio Lobo 1040 Radio Lobo Bajío es la que manda Escucha XESH Radio Lobo Bajío 1040 AM 5.000 watts de Peroz Potencia Subiendo el estado de Guanajuato Planta Transito del camino a Cozoy, Guanajuato, México Oficinas y ventas en Ilapuato Plaza Magna Locales 123D Avenida Guerrero Esquilio Francisco Sabia Pelagra Unidad Avelucía Carranza 119 Primer piso Zona Centro Radio Lobo Bajío Lobo Bajío 1040 AM Es la que manda Radio Lobo Gracias chiles, como no Ya estaba yo dudando Bueno, normalmente dudo de mí Pero hoy, más todavía Entonces, papá, es difícil de que les mandamos al uso A ustedes reporten Si díganme qué canciones quieren escuchar A través de la feroz potencia de la radio Ok, ok Vámonos mientras tanto a la pausa Regresamos a las 10 de la noche 12 minutos Los grandes éxitos terminan en tus oídos Radio Lobo Bajío 40 AM La que manda Radio Lobo Radio Lobo